Oye, 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 esta es otra historia Fino, ligero y bonito, le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan, en el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Kansas City y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita quianzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brincó atravesado En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido Oh 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 Gracias.